y y y y y y y y Gracias por confiar en esta administración, ahora sí que hay láminas de sobre, gracias, y pues el día de hoy ya se hace la entrega, queremos que se retarde mucho esto, por eso contamos a Dalíles, pues como por lo mejor ayer ya se fuera entregando esto, porque el tiempo amerita, me dan las cuentas, y pues decirles que el día de hoy, en esta primera etapa, somos mil cámaras, y ahí hay personas, hay familias que definitivamente no tienen la posibilidad dar una lámina, decirles que esta próxima semana se agradecemos la primera entrega de las primeras 20 familias que en este momento el techo es un plástico y su techo probablemente ya está boteando. ¡Gracias!